Las ventas de los comercios minoristas, medidas en cantidades, cayeron en junio 1,4% respecto al mismo mes del año pasado. Además, acumularon de 3% interanual y un alza del 15% en relación con mayo pasado, según un sondeo de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, CAME. Los productos de consumo masivo se movieron mejor y los negocios lanzaron numerosas promociones y facilidades de pagos que mejoraron el comercio, dijo Fabián Tarrío, presidente de la entidad, en un comunicado difundido hoy. El comercio minorista estuvo más activo en el sexto mes del año, debido a las promociones lanzadas por los comercios y el impacto del aguinaldo que se sintió en la segunda quincena, pero no alcanzó para superar los niveles de 2016, apunto. De los 17 rubros relevados que componen la canasta minorista, hubo dos con alzas en materiales para la construcción, 0,5%, y farmacias y perfumerías, 0,9%, y uno sin cambios artículos deportivos y de recreación. Las caídas anuales más importantes se registraron en calzado, 3,0%, textil blanco, 3,3%, y neumáticos, 3,8%. En alimentos y bebidas, las ventas descendieron 0,3% y los comercios pymes perdieron en manos de las grandes cadenas de supermercados que lanzaron estrategias atractivas.